con la camisa de Atlético Nacional. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Liliana, buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están? Muy bien, afortunadamente. Bueno, te recuerda mucho la hinchada de Atlético Nacional. Te quiere mucho. No fue fácil despedirse, no fue fácil dejar la casa, no fue fácil dejar una ciudad como Medellín. ¿Cómo es vivir esta experiencia de estar en cuarentena, lejos de la casa, lejos de la gente que uno ama? Yo sé que estás con tu familia, pero sin los amigos y sin poder estar más cerca en un momento tan coyuntural como el que estamos viviendo. ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, no, es una experiencia dura, dura. No estar por fuera de su país, encerrado. Pues gracias a Dios, mi familia, como dice usted, está conmigo, mi señora, mis dos hijas, están acá, lograron viajar antes de que esto se pusiera así como está ahora. Pero bueno, no, contento, contento de tenerlas aquí. Pero sí, es una experiencia dura, encerrado. No hacer lo que a uno le gusta, pero bueno, uno sabe que es por salud, porque esto mejore. Ojalá sea pronto para volver a nuestras vidas normales. Y bueno, en sentido por todo el mundo, ¿no? Daniel, un saludo, un saludo grande. ¿Cómo está asumiendo Paraguay la situación? ¿Qué decisiones ha tomado el gobierno paraguayo con todo lo que está ocurriendo? Bueno, no, nosotros acá llevamos un mes larguito en cuarentena. Aquí, gracias a Dios, no hay tantos casos como he visto en Colombia. En Colombia hay muchísimos casos. Aquí, gracias a Dios, no hay muchos casos. Son 200 salvos los que hay acá. Se han recuperado muchísimas. Aquí creo que iba uno o dos contagiados y ya empezamos la cuarentena. Aquí eso fue lo bueno, que se tomaron medidas muy rápidamente. Otro nivel ya de clubes, de su conjunto, que es el elenco de Libertad. Usted viene de un equipo grande de Colombia como Atlético Nacional. ¿Qué tal la estructura? ¿Cómo los han cuidado? ¿Qué protocolos tienen de entrenamiento, de alimentación, por ejemplo? ¿Cómo los están cuidando a ustedes, que son jugadores importantes del plantel? Bueno, no, nosotros entrenamos todos los días. El profesor, bueno, nosotros tenemos un grupo. El profesor nos manda el trabajo del día a día y nosotros acá en la casa lo hacemos. Ellos nos prestaron, por ejemplo, ciclas, bandas, conos, platillos, aros, pesas, todo eso. Entonces ya el profe nos lo envía al guardia. Voy a decir una cosa que, pero le haces falta al fútbol colombiano. De verdad lo digo. Daniel Bocanegra es de esos jugadores polifacéticos que cualquier técnico de cualquier equipo le encantaría tener en su nómina. Pero bueno, Paraguay es un país de un fútbol distinto, podrías llamarlo así, al nuestro, un poquito más fuerte, un poquito más... ¿Más qué? ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Qué diferencia has sentido entre uno y otro? Bueno, sí, es totalmente diferente el fútbol de acá al nuestro. Aquí se compite más, aquí es más fútbol aéreo. Aquí, la verdad, esto es pura garra, pura garra. Tienen acá que no dan balón por perdido. Y siempre es el choque, muy poco el equipo que te juega. Por ahí, ahora, los colegas somos nosotros y Olimpio. Son los dos equipos que mejor juegan. De resto, acá, esto, arriba, a ganar el travesazo, que queda en un rebote, en un córner hacia el gol. Entonces, solo es, uno, tiene que estar uno muy atento, muy atento a eso, muy, en la pelota quieta, la verdad, tiene que ser muy fuerte. Son muy fuertes acá los paraguayos en la pelota quieta. La verdad, admiro a ver de la pelota quieta que tienen, de los buenos cabeceadores. Tengo un compañero que es muy pequeño, pero es el mejor cabeceador. Saltan mucho, entonces, eso lo lleva a uno a estar preparado a competir al 100%. Entonces, eso es muy bueno. Son experiencias que uno va teniendo en la vida. Entonces, son muy buenas de sacarle el mejor provecho cada día. Daniel, te fuiste de un club grande como Atlético Nacional, en donde, bueno, lo ganaste todo. A uno grande como lo es Libertad, que está compitiendo en Copa Libertadores de América. Por esas cosas de la vida, regresaste a Medellín, le marcaste a un rival que también creo que era uno de tus preferidos cuando vestías la camisa de Atlético Nacional, como el poderoso, el independiente Medellín. Y tienes una asignatura pendiente en tu carrera, que es la selección nacional. Pasan los días, pasan los meses, pasa el tiempo. ¿Y qué tan lejos, qué tan cerca te sientes de la selección? Bueno, sí, la verdad, fue una linda experiencia en Atlético Nacional. Agradecido totalmente, pude un cariño impresionante a Atlético Nacional, a su hinchada. Entonces, sabemos que no es usted más grande de Colombia. Es importante, el tema de la selección, pues uno siempre tiene ese anhelo de volver, de estar ahí. La idea es prepararse día a día, esperar. Bueno, no sé, un poco más lejos porque, bueno, hay jugadores muy jóvenes que están jugando muy bien. No, por decirlo así, ya está de edad. Entonces, no sé, ya es, como dice uno, hacer las cosas bien, entrenarse bien, darlo todo en el club. Y yo os quiero que se pueda dar de nuevo la oportunidad de estar en la selección. Pero lo notó un poquito, un pelito resignado con el tema, Dani. No, no te escuché. Que lo sentí un poco, un pelito resignado con el tema de selección Colombia. Sí, sí, lo digo, la verdad, uno ya, bueno, no sé, de pronto, la edad y como te dije, hay compañeros que son muy jóvenes y están jugando muy bien. Entonces, pienso que ahorita al técnico va a dar más oportunidades y ellos pueden hacer un proceso largo, ¿no?